Vaya despierta la abuela Fiesta en la casa de Elena Que rico cuando esto suena Hay que meterle chan chan Jagu, jagu, chan chan Jagu, jaga Hey, MIA Es que la rumba me jise Hey, MIA MIA, 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 MIA Hey, MIA Es que la rumba me jise Jagu, jagu, chan chan Hay que meterle pero suave Hey Hay que meterle pero suave, mamá Hay que moverlo suave, mamá ¿Cómo hice? MIA, 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 MIA Hay que meterle hay que meterle pero ya, mamá De la calle pa' tu casa por el malecón A los cubanos mezclan salsa con reggaetón Esa papá es esa club de Buenavista Aquí todo el mundo baila en la pista Hay que mover, el que mover, el cucu chan Dice chan, cu chan Hay que moverlo pero suave Hey, MIA Es que la rumba me jise Hey, MIA Es que la rumba me jise Chan, chan Jagu, jagu, chan chan Hay que meterle pero suave Hey Hay que meterle pero suave, mamá Suave, mamá Suave, mamá Pero ya, mami ¿Cómo moverlo pero ya, mami? Como ese, como ese A los Santana Hay que moverlo pero ya, mami Eso baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle salsa, salsa para gozarlo Bambi, bambi Bambi, bambi Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle salsa, salsa para gozarlo Bambi, bambi Oye De Colombia para el mundo, papá Con la mima Y Chad Haraboy Te lo dice el speaker Zapapaya, zapapaya Delme Y Chad Haraboy reveals Yad Mon Un 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 Gracias.